Hola amigos, os comento. Cada mes más o menos, una vez Paradoxa ha lanzado unos cuatro diarios de desarrollo, más o menos todo esto, ¿vale? Luego va cambiando. Hacen un preguntas y respuestas en Discord y la gente puede entrar ahí a hacer preguntas, ¿vale? Esas preguntas pueden ser respondidas o no, ¿vale? Porque en principio son preguntas que tienen que ver con los diarios de desarrollo que se han visto a lo largo de ese mes. La realidad es por la experiencia que yo he percibido, es que la gente pregunta lo que le peda, que es lo que yo también he procedido a hacer e incluso he intentado transmitir alguna pregunta del personal que me han comentado por Twitter. Entonces, mi éxito ha sido bastante reducido, pero bueno, una han respondido. Entonces, de todo lo que han respondido, que ha sido como unas 50 o 60 preguntas han respondido, he sacado un poco las que más chicha tenían, ¿vale? Entonces voy a intentar dar un poco más de contexto y explicación de lo que he comentado en Twitter, porque la plataforma de Twitter está muy bien para lo que está muy bien y está un poco mal para lo que está muy mal. Entonces, para lo que es explicarse o tener discusiones distendidas y diálogos largos, pues quizás no es lo mejor, ¿no? Pero para lanzar mensajes rápidos e ideas yo creo que sí que está muy bien la plataforma. Pero en este caso, yo lo he utilizado y creo que hay cosas que no he explicado muy bien, así que en cualquier caso, para la gente que no me sigue en Twitter, sígueme en Twitter y tal, pues os animo, o sea, vamos a hacer este vídeo. De todos modos, lo que digo, ya hubo una sesión de preguntas y respuestas, pero bueno, creo que lo interesante ya lo comentamos en su momento y algunos temas se repiten. Así que bueno, vamos allá, porque he recuperado bastantes, pero no sé si son suficientes. En fin, vamos allá. Crusader Kings 3, preguntas y respuestas, como digo, no he puesto todas, pero he sido un poco las que más interesantes he encontrado, ¿vale? En primer lugar, los estilos de vida y las habilidades de legado darán mucha más variedad a los personajes de los que existían Crusader Kings 2, ¿vale? Esto es porque la pregunta decía si los personajes iban a ser muy distintos, como iba a pasar en Crusader Kings 2, en plan que un personaje puede ser muy distinto de otro, y dicen que incluso más gracias a las habilidades de legado, ¿no? A estas habilidades familiares que vamos a ir comprando, pues que incluso van a cambiar más un personaje a otro. Han preguntado si va a haber sectas o sociedades que se introdujeron con Mox and Mystics, no van a estar en el lanzamiento del juego. Ahora una consola, ¿vale? Para los que queréis hacer trucos, esto está súper fuerte. Señores, por favor. La suelo un poco de aquí, si acaso. Vale, que si no me quedo sordo. En fin. Creo en EU4 hay como un modo administrador, o en... Creo que es solo en EU4. En plan, en el modo multijugador un tío como que puede ser administrador y cambiar algunas cosas. No va a estar previsto entrar en el juego, en el lanzamiento. ¿Vale? Pues para quien lo quiera saber. Se había rumoreado que habría voces en el juego. No va a haber voces de ningún tipo. Esto no lo escribí del todo bien. Dijeron que los rasgos relativos a la personalidad sí que son limitables, ¿vale? O sea, sí que hay un límite de rasgos de personalidad. Pero el resto de rasgos que se pueden ganar en el juego no hay límite, ¿vale? O sea, que podemos acumular mogollón de rasgos distintos. No quiere decir que podamos stackear el mismo rasgo. En plan, no podemos ser lujuriosos 15 veces. No, lujuriosos se lo puede ser una vez, ¿vale? Ahí va a haber eventos exclusivos de las religiones. ¿Vale? Pues eso, sin más. Eventos exclusivos de las religiones. Esto es obvio, por ejemplo. Vamos a poder jugar en cualquier parte del mapa en el lanzamiento del juego. Por si alguien tenía dudas. Eso, pues por descontado. En Crusader Kings 2 esto no pasaba. No hay tablas DLCs. Por eso, los paganos eran jugables y se podrán escoger en el inicio del juego. Tendrá un editor de mapas en el juego para ayudar a los modders. Esto es la primera mala noticia grande, yo creo, que nos dan del Crusader Kings 3. O sea, porque como que el resto de noticias son entendibles o algunas gustan más, otras menos. Pero son cambios que más o menos se han entendido. Pero esto es como la primera gran mala noticia que nos han dado sobre el juego. Y es que las opciones de paz que vamos a tener acceso y de casus belli, etcétera. Y todo lo relativo a casus belli y tratados de paz va a ser igual que en Crusader Kings 2. Me hubiera gustado ver algo de cambio. No sé en qué sentido realmente, porque no sé si me corresponde a mí pensar esas cosas. Pero me hubiera gustado ver algo de cambio en ese aspecto. Y creo que esto es una mala noticia porque no creo que el sistema de reclamaciones y tal del CK2 sea ideal. Creo que es un poco coñazo en momentos y creo que podría estar mejor desarrollado. En plan, hacerlo más manejable, más, no sé, con un macro builder o cualquier cosa. Pero bueno, en principio, pues no hay cambios a ese respecto. Esto es curioso a nivel técnico. Sería la primera vez que lo vemos en un juego de Paradox. Y es que algunos eventos tendrán animaciones. En plan, por ejemplo, si nuestro personaje asesina a alguien le podemos ver haciendo un gesto como que clago una espada. O descubre un secreto de alguien, pues como que hace un gesto así de... Se horroriza y cosas así, ¿no? Han dado a entender. Habrá que verlo en acción, ¿no? Aquí es un poco un nerfeo a cosas que pasan en el Crusader Kings 2. Dicen, ¿podrá pasar un personaje de 3 de habilidad diplomática a 12? Pues sí. De 3 de habilidad diplomática a 30 a lo largo de su vida. Dicen que eso no es muy razonable. Y que los personajes, pues podrán ganar mucho nivel en habilidades, pero dentro de límites racionales, ¿vale? Los retratos van a reflejar si nos equipamos con armadura. La ropa de los personajes puede... En algunos casos concretos se adaptará a la cultura, ¿vale? En principio ya sabéis que va a ir un poco según el origen social o el estatus social que tenemos. Pero en algunos casos también variará según la cultura. La mayoría sigue estando en 16 años, ¿vale? Habían preguntado si se iba a mover a 15 o a 14, pero no va a seguir estando en 16 años. El sistema de heráldica, que es todo lo relativo a los escudos, a cómo se generan las casas, etc. Dicen que se ha mejorado mucho y que se va a adaptar increíblemente bien a ciertas partes del mundo. Como digo, esto es a veces propaganda, ¿no? Ahora hay que ver cómo llega todo esto al juego. Pero bueno, en principio dicen que es un aspecto que ha mejorado. Sobre el tema de hacer experimentos humanos y sacrificios. No va a ser algo como muy común, pero sí que va a existir dentro del juego. Se va a poder llegar a hacer. Y han dicho también en este sentido que tema de brujería y de alquimia. No va a haber, o sea, no vas a poder lograr grandes cosas con eso, pero sí que va a tener como su utilidad. En plan, puedes adquirir conocimientos en alquimia que no te va a hacer conseguir la piedra filosofal. Pero dicen que sí que va a tener su utilidad eso. No sabemos en qué, pero parece que te va a servir para algo. El sistema de educación, esto le han dado mucha, mucha importancia. Va a ser muy próximo al conclave, plan de elegir el camino de los niños e invertir en su educación, etc. Ahora hablaremos más tarde de esto, pero el sistema de educación va a ser súper importante. La andasona no es totalmente original. No van a coger piezas del CK2 y las van a meter en el CK3. Si son las mismas, van a ser reorquestadas o va a ser un remix o una remezcla, lo que sea. El tema principal va a ser el tema principal, eso está claro. Pero no será exactamente igual, será distinto o será reinterpretado. Ya me entendéis, los que hayáis jugado a las demás secuelas. Es como el tema de Halo, que no es siempre el igual del todo. O el tema principal de Vogue, que cambia con cada expansión. Pero sigue siendo como un núcleo común y esas cosas. El sistema de estrés, recordad que si nuestro personaje toma decisiones que no están de acuerdo, le haces tomar decisiones que no están de acuerdo con su personalidad, subirá su índice de estrés y puede que se le vaya la flapa. Y esto puede afectar, por ejemplo, a que llegue a cambiar de personalidad. En principio, un personaje, desde que nace, tiene una personalidad y esa se mantendrá durante el resto de su vida. Pero si le sometes a una gran crisis psicológica, puede llegar a cambiar de personalidad. Pero esto no creo que sea muy recomendable, porque son seres humanos y esas pruebas. Una de las cosas que le va a dar mucha variedad al juego va a ser los eventos vitales que nos vayan apareciendo. Ya lo vimos en el diario de desarrollo. Y además, en algunos eventos... En general no veremos los eventos vitales de otros personajes, pero hay algunos que pedirán nuestra interacción. Así que en ocasiones interactuaremos con los eventos vitales de alguno de nuestros vasallos. Por ejemplo, uno que sea un jueguerista y nos invita a una fiesta, pues es normal que interactuemos con él en ese aspecto. Una cosa que se había rumoreado con lo de la introducción de los personajes que van vagando de corte en corte de los vagabundos es que ya no podríamos reclutar personajes de otras cortes, como lo hacíamos, que simplemente le ofrecíamos dinero o le decíamos que se vinieran a la corte y venían. Bueno, pues sí que se va a poder seguir haciendo eso, pero va a ser más complicado. Lo ideal en principio va a ser que reclutemos a los vagabundos si queremos reclutar a alguien. El nuevo sistema de retratos reflejará el mestizaje. Ponían el ejemplo de que si un ibero blanco se casa con una mora o una numida de piel muy negra, ¿el personaje será color café con leche? Pues sí, es el caso. Va a haber mestizaje en los retratos. No va a ser posible adoptar en el juego. El caso es que ponían es que si mi gobernante es homosexual y no ha tenido hijos, podría adoptar. Pues no será posible adoptar en el juego, al menos en el lanzamiento. No habrá eventos sobrenaturales de ningún tipo. No va a estar la búsqueda del real, no vamos a poder hacernos inmortales, en principio no podremos encontrar la alianza, ese tipo de cosas. Aunque todo esto lo tendrían que concretar y ver efectivamente qué cosas hay en el juego y qué no. No, a ver, vampiros, ese tipo de cosas al principio al menos. Esto es junto a lo que he comentado antes de las paces. Esto ha sido lo más loco que han revelado hoy. Y esto es lo que más loca está la gente pensando en plan, ¿qué demonios van a hacer, tío? En plan, no, what the fuck. No para mal necesariamente, pero en plan, a ver qué coño hacen. Y es que el sistema de moral no va a estar presente. El sistema de moral de las tropas, que es algo que lleva estando en los juegos de Paradox desde siempre. Siempre las tropas funcionan con moral. Y en Crusader Kings 3 no van a funcionar por moral. No van a tener moral los ejércitos. ¿Cómo coño van a funcionar? No lo sabemos. Es como muy loco. ¿Qué demonios van a hacer, sabes? Esto es una buena noticia. Pienso que los mercenarios no van a tener un precio... O sea, van a tener un precio fijado. No va a escalar su precio en función de lo grandes que seamos como país. Buena noticia. En principio, los estilos de vida son siempre los mismos, los que están disponibles para todo el mundo. Algo que les molería incluir post lanzamiento sería estilos de vida únicos en función de la religión que tengan nuestro personaje. Los hombres de armas, pues ya hemos hablado de ellos. Van a ser un poco la tropa de elite, las tropas profesionales. No van a ser las levas de campesinos que reclutemos. Y en principio, como tienen su importancia, todos los países se podrán permitir algunos al principio de la partida. Van a ser más caros que las tropas normales. Así que la idea es que no podamos abusar de ellos todo lo que queramos. Pero todos los países van a tener la posibilidad de hacerse con algunos al principio de la partida. Porque son importantes de tenerlos. Esta es mi pregunta, esta es la pregunta mía que salió. Dije, eso, yo tenía curiosidad por todo el tema de las enfermedades, de las plagas, los médicos, etc. Porque esto se introdujo con el DLC de Reaper's Due, que es un DLC increíble, es genial ese DLC y de los mejores que ha tenido el Cruiser Kings 2. Y pregunté si esto iba a ser presente en el juego. Y dijeron que sí, que ha recibido algunos cambios, unos tweaks, unos ajustes. Y que han expandido algunos aspectos del mismo. Así que en principio, esto va a estar disponible en el juego base y creo que es una buena noticia. Decían, sí, con el tema del mestizaje, el tema de los rasgos dinásticos, etc. Y vas a poder llegar a crear una raza. Y dicen que técnicamente no, pero puedes llegar a conseguir que llegara a tener varias generaciones en la familia de enanos. Que toda tu familia sean enanos o gigantes, esas cosas. En principio no has creado una raza, pero sí que has conseguido que los genes únicos que quieres que permanezcan de tu familia, pues permanezcan en tu estirpe. O sea que es algo un poco loco. Así que probablemente Will Moran, si se quiere echar una partida de enanos, vaya a poder hacerlo. Aquí volvemos un poco al tema de educación. Esto me ha molado bastante. Y es que dicen que va a tener un gran peso la educación. Y es que un líder, un gobernante, el que se haya invertido mucho en su educación, va a ser un gran gobernante a lo largo de su vida. Y su mandato va a diferir bastante de uno que haya tenido una mala educación, ¿no? Que el juego va a representar esto. Así que tengo muchas ganas de ver cómo se plasma esto, porque la verdad es que suena genial. Sobre el papel, mola un montón. Así que a ver qué tal. Luego lo de los títulos nominales y cargos que valerán sobre la cultura y la religión. Esto es todo tipo de títulos que os podáis imaginar. Pues el Jarl, el Marqués, yo qué sé. Cualquier tipo de título que podáis decir. Este es un título típico en Hungría, este en Egipto, tal. Pues en principio van a estar presentes en el juego. Y van a cambiar según nuestra cultura y sobre nuestra religión. Recordad que el combate en principio se va a simplificar un poco en Crusader Kings 3. Entonces, yo creo que más que simplificarse, viene de que en Crusader Kings 2 es un poco incomprensible. Yo creo que viene de ahí. Más que simplificarlo es como decir, mira, vamos a intentar hacer las cosas claras. Y desaparecen los flancos. Solo va a haber un frente de batalla, no va a haber dos ejércitos apoyando. Aparte del principal. Así que el rasgo de estratega, que era muy bueno para los flancos, ya no va a ser tan útil. No va a ser tan importante, pero ellos dicen que va a seguir siendo útil. Ya veremos cómo, ¿vale? ¿Habrá maravillas en el juego? Pues dicen que habrá algunas maravillas al principio de la partida. Y que tendrán su representación física en 3D. Las cruzadas funcionan exactamente igual que en Crusader Kings 2 con Holy Fury. ¿Vale? No va a haber cambios al respecto. Tal cual funcionan en Holy Fury, pues van a funcionar en Crusader Kings 3. Dicen que el cambio más grande de Crusader Kings 2 a Crusader Kings 3, que aquí hay unidad rata, son las religiones. Tengo un montón de ganas de jugarlas, de hacer sincretismo, de intentar variarlas, de ser un defensor de ultranza de la fe ortodoxa. La fe ortodoxa, entendedme, como la fe canónica, ¿no? No necesariamente la fe ortodoxa, que se desprende del cisma, bla, 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 bla. Y luego dicen, ¿llegará a haber artillería en el juego? Pues sí, en las fases finales del juego tendremos acceso a las bombardas, que van a partir la pan en los asedios. Así que una gran noticia. Luego, según la cultura que tengamos, habrá mecánicas propias. Por ejemplo, los nórdicos que se van por ahí a saquear y a liar la parda, pues eso va a seguir presente. Y luego daban el ejemplo de las sucesiones tanistri, que al parecer se llaman así en español también, no hay una traducción, ¿vale? Es un sistema para heredar títulos y tierras. El tanista es el que hago el primer heredero, el segundo al mando, bueno, pues un sistema de herencia propio de Irlanda, pues va a estar presente en el juego. Dicen que jugar haciendo la guerra te va a recompensar mucho en general, que es un poco la forma ideal de jugar a Crusader Kings 3. Pero dicen que jugar sin hacer la guerra es perfectamente viable, que bueno, siempre puedes utilizar la otra espada que tienen disponibles los hombres para ganar territorio. Y finalmente, lo último que me pareció así interesante fue que nos despedimos del teletransporte. Ya no vamos a poder mover tropas al instante de un ejército a otro, sino que va a pasar como en Imperator Rome. Y es que el Imperator Rome, cuando quitas a un general de un ejército, tiene que esperarse prácticamente un año para poder ser recolocado en otro. O sea que hay una suerte de cooldown, de tiempo de refresco, para poder volver a ser colocado en otro ejército. Y eso es todo por esta sesión de preguntas y respuestas. Como digo, hace un tiempo hubo otra, pero yo creo que las novedades en general las hemos ido cubriendo. Y que para tener más desarrollo, para hablar de las cosas con más tranquilidad y eso, y todo eso, pues siempre están los diarios de desarrollo. Que en principio, mañana tenemos uno sobre el sistema de estilo vital de la Diplomath. ¿Vale? En principio, creo que veremos dos ramas de ese estilo vital. Así que veremos qué tal. Nada más chicos, estoy viendo que no se estaba viendo entera la pantalla, pero bueno, creo que no ha sido suficientemente. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo, puede quedar directo esta tarde, ya veremos. Y nada más. Chao, chao.